Hola, bienvenidos a otro vídeo para Spear Games. Bueno, estos días no hemos subido muchos vídeos, aparte de los de Mass Effect. Así que voy a subir este pequeño vídeo y os enseño un juego que aunque no es muy nuevo, yo lo he descubierto hace poco y la verdad es que es un juego muy cachondo y muy recomendable. Se llama Rock of Ages. Está en Steam, hace poco estuvo en oferta a dos pavos o así, no sé si seguirá esa oferta o qué. Pero vamos, el juego cuesta, si una oferta cuesta unos siete u ocho pavos creo. Y bueno, pues el juego tampoco es que sea muy completo, quiero decir, es como un juego de habilidad. Bueno, ahora os lo explicaré mejor. Tenéis multijugador, que para jugar de forma competitiva con amigos, porque este juego creo que no tiene cooperativo, no es competitivo. Que es lo más divertido del juego obviamente, jugar con amigos. Pero bueno, luego tenéis el modo jugador, que es el que os voy a enseñar. Tenéis tres tipos de minijuegos, que seguramente pongan más porque... Bueno, no sé, lo van actualizando de vez en cuando, imagino que pondrán más. Pero de momento, son los tres tipos de minijuegos básicos que tiene el juego. Y luego está el modo historia, que es, no sé, a mí me encanta, es muy cachona la historia, muy... Muy graciosa. Y... Bueno, vamos a jugar al modo historia y os explico... Bueno, el... Coño, ¿cómo se llama? El gameplay del juego, ¿no? El... 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 El juego... El... El juego tiene mucho... Mucha historia real, ¿no? Bueno, es real. Coño, joder. Parece que es... Este es un empanado a la hostia. Eee... Es... Bebe mucho de personajes históricos, ¿vale? La historia está inventada, obviamente. Es... El juego es un cachondeo. Pero... Mira, por ejemplo... Eh... La pantalla de las termópilas, ¿no? Tú te metes en la pantalla de las termópilas... Y... Te narran la historia... Yo que sé, pues... Con los 300 espartanos, ¿no? Como en la película y en el cómic. Nosotros somos Isifers. Que es el... El pavo este aquí de la izquierda. Aunque te puedes pedir más personajes. ¿Has visto? Y bueno, este es el humor general del juego, ¿no? Un humor muy absurdo, pero muy cachondo. A mí me hace bastante gracia. Y bueno, nosotros somos el de la izquierda. Puedes elegir al personaje que quieras y el tipo de roca que quieras. Y te vas enfrentando a personajes históricos. Y obviamente puedes jugar multijugador también. Bueno, y este es el... El mapa, ¿no? Quiero decir... Esta roca de aquí que tenemos a la izquierda se va construyendo. ¿Vale? Una vez que esté construida esta roca, Podremos empezar a rodar con nuestra piedra. Y tenemos que llegar hasta la puerta enemiga y romperla. Mientras tanto, podemos colocarle putadas al tío. Hago una catapulta aquí. Otra aquí. Yo qué sé. Podemos poner unos mamuts aquí que vayan corriendo por aquí de forma desenfrenada y loca. Para frenarle el paso. ¿Ves? Ya nos toca. Pero... Como me he puesto a hablar y a decir estupideces. Que parece que me acabo de levantar, joder. No sé lo que digo. Pues se me ha comido el tiempo. Bueno. Le damos a la roca. Y aquí empieza nuestra parte del juego, ¿no? Nosotros controlamos a la roca. Vamos saltando y tal. Y tenemos que... Llegar... ¿Ves? Estas cosas nos las ha construido el tío. Él también nos va poniendo putadas. Y tenemos que intentar llegar a la puerta sin que la roca se nos pete mucho. Se nos rompa. Porque así haremos más daño. Joder. Cuantas putas nos ha puesto aquí el cabrón este. Bueno. Como veis a la derecha arriba. Que hay una especie de brújula con una... Con un vídeo. Es el recorrido que está haciendo el enemigo. Porque... Son como dos carreteras paralelas, ¿no? Una es mi recorrido y el otro es el suyo. Mira ahí está la puerta. Esta es la puerta. Esta es la puerta. ¡Buah! ¡Buah! Te hago un mazo de vida. Y bueno, pues... Tenemos que llegar antes que él, ¿no? Estas son las vidas. Esta es la vida de mi puerta. Y esta es la vida de su puerta. Cuando llegue a cero, la rompo y le mato al tío y gano la partida. Vamos a poner una catapulta... Aquí. Eh... Las unidades que se construyen aquí para putear... Eh... Cuestan... Recursos. Esos recursos se consiguen... Rompiendo edificios. De nuestro adversario. O edificios que haya por ahí. En el escenario. A ver, a ver, a ver. Vamos a colocar aquí. Eh... Perfecto. Y ala. Y bueno, tenía la posibilidad de comprar una roca mejor. Pero por las prisas, pues no he podido, macho. No he podido. ¡Hostia, macho! ¡Me caigo! ¡Me cago en la puta! Bueno, si nos caemos no pasa nada. Perdemos un tiempo, pero bueno, nos colocan otra vez en el escenario. Hay unas llaves que hay que coger en cada escenario. Hay unas llaves que hay que coger en cada escenario. Son como unas llaves. Algunas son más fáciles de conseguir que otras. Y con esas llaves nos permite progresar en el modo historiano. Obviamente no es necesario cogerlas todas, pero cuantas más cojas mejor. Joder, cuantas putadas hay aquí, macho. Los mamuts estos. Bueno, bueno. Vámonos. Vámonos. Bien. Como veis, mi roca se está empezando a resquebrajar. Pero... Pero parece que voy bien. Voy a coger la llave con chulería. ¡Con chulería! Chulería, chulería. Venga. Eh... Perfecto. Y bueno, la verdad es que el modo historia... Esto es... Joder. Estoy explicándome como el culo. Y seguro que no os estoy veniendo al juego nada. Pero bueno. Mira, ahí está el cabrón. Mira como rueda. Les podemos lanzar... ¿Le podemos disparar? Bueno, a ver. Eso es muy malo. Mira, mira. Guau. Están balanceando. Están balanceando al cabrón. Nada, nada. Que no avanza. Que no avanza, macho. Y este tipo de cojones. ¡Dale, coño! Ahí, ahí. Se va. Se va. Se va. ¡Ay! ¡Aquí le pillo! Aquí le pillo. Aquí le mato. Aquí le pillo. Aquí le mato. ¡Oh! Se la ha comido. Le sacó una ventaja alucinante. Vamos a coger una roca con un pincho. Bueno, como iba diciendo. Este juego en realidad es... Es bastante cachondo. Yo lo recomiendo. A precio bajo, obviamente. Porque tampoco. El juego tampoco es... Quiero decir. No que se. No es un GTA ni un Final Fantasy, ¿sabes? No tiene muchas horas de juego. Esto es por pasar el rato. Entonces... Por poco precio yo lo recomiendo bastante. Una oferta. Si os esperáis a las ofertas de verano de Steam. Seguro que lo ponen barato. Y bueno. Yo lo recomiendo. Y bueno. Obviamente... Jugadlo. Si podéis, jugadlo con amigos. Porque... Bueno. El modo de un jugador es divertido. Pero... Tiene sus limitaciones, ¿no? La gracia está en putear a los amigos. Y bueno. Hemos roto la puerta. Y ahora podemos chafar al tío este. Y ya hemos ganado la partida. Y seguimos avanzando en el modo de historia. No tiene... No tiene... No tiene mucha más cosa. Y bueno. Pues vamos avanzando en épocas. ¿No? Cada vez vamos avanzando. En el tiempo. Yo, por ejemplo. Ahora estoy en... Joder macho. Si que me he pasado pantalla. La hostia. No se vea que me había viciado tanto. La virgen. Estoy en... Dijón. Este mapa es una putada. No he conseguido ni llaves. Es jodido, jodido. Y mira. Tengo 14 llaves. Y para abrir esta puerta necesito 14. Seguramente consiga más. Porque estoy cogiendo bastantes llaves. Pero bueno. Eso no es el caso. Voy a enseñaros algún minijuego más. Para... Yo que se. Es que jodido. Estoy os pecando como el culo. Yo os lo siento. Pero... No se que me pasa. Estoy empana hoy. Cargar de obstáculos. Prueba de tiempo. Entrenamiento. Bueno. Este es un modo de juego. Que también tiene su... Su gracia. Es como... Como el... El típico juego de feria de... De... De los parques temáticos. ¿No? De acertar a... Y tal. Bueno, no. No. Esto no tiene tan buena pinta como parecía. Este minijuego no se está viendo. Bueno, va. Pues eso. Tenemos 3 intentos. Tenemos que conseguir... El mayor número de puntos posible. Pero... Esto no. Ahí está. Ahí está lo que yo decía. Muy bien. Esto sí que es como lo de los parques temáticos. Tienes que cambiar la velocidad y demás. Para... En el C-Star. Me cago en tu puta madre. Cabrón. Cabrón. A ver si pudiera llevarme el de 6. A ver si pudiera llevarme el de 6. A ver si pudiera... Llevarme... Bah... No. Igual no lo metemos ahí. Y no dan puntitos. Esto... Vuelvo a repetirme. Pero tiene más gracia en el multijugador. Así que... Si pensáis... Echar unas partidillas... Con amigos y eso... Yo... Joder macho. Yo os lo recomiendo. Lo que aparte también quería... Quería agradecer... Todas las reproducciones y eso que están teniendo nuestros vídeos. Y los suscriptores. Que bueno... La verdad es que tampoco son muchos. Pero... A nosotros nos... Nos emociona bastante. Y bueno... Todo el apoyo que... Que se da con comentarios... Y demás. Me cago en la puta macho. Bueno... Que iba diciendo. Que lo agradecemos mucho y... Intentaremos... Seguir subiendo actividad al... Al canal de YouTube. Con vídeos y demás. Luego... Tenemos la web un poco abandonada. Eso también es verdad. A ver si escribimos algún análisis o algún articulillo o algo. No sé. Es que... Últimamente... Últimamente la... La actualidad del videojuego... Está un poco sosa, eh. Voy a forzar un poco con un derrape aquí... Buah. Vaya tela. Bueno pues... No sé... Este es el juego. Rock of Ages. No tiene más. No os esperéis un Call of Duty ni nada de eso, pero... Pero de verdad que... Que el juego tiene un... Tiene un humor bastante cachondo. Me cago en la puta, macho. Me cago en la puta, macho. Joder. Es que tenía que haber entrenado esto antes de hacer el video. Ahora estoy quedando... Un puto manco. Bueno. Que ya será la puta dirección equivocada, coño. No es que lo estoy haciendo yo. Os incesto al 6. El 6. Me lo... Ay, la hostia. Bueno. Eh... Tenéis... El típico... El típico sistema de marcadores. En el que, bueno, podéis picaros con... Con los viciados de todo el mundo. Que eso no os lo recomiendo. Porque os va a dar un bajón impresionante. Porque mira este. Mira este. 15 segundos. Pfff. Yo que sé. Aquí la gente no... Son todos coreanos, seguro. Luego también te hacen amigos. Y bueno. Los marcadores de amigos a mi no me va bien. No sé por qué. Se queda un rato pensando. Y luego da error. Pero bueno. Imagino que... Que tanto temprano acabará funcionando. Y bueno. Os podéis picar con amigos o tal. ¿Ves? Error. En fin. El estilo... El estilo gráfico del juego también me hace mucha gracia. Está bastante currado. Bueno. Currado. Currado, currado. Bueno. Currado, curra igual no. Pero oye. Es bastante vistoso. Y tiene un estilo bastante único. Prueba de tiempo. Es que son todos de correr con la pelota. Eso no tiene más. Y bueno. Vamos a jugar una partida multijugador. Para cerrar el vídeo con broche de oro. Línea. Guerra. Vamos a buscar... Lenguaje. Español. Que habrá mejor lag. Una cosa de utilizar. Ah bueno. Otra cosa que me hace mucha gracia el juego. Es que tiene su loquendo incorporado, ¿no? Es decir. Tú le das al tabulador. Y se te abre la ventana de chat abajo. Tú escribes lo que quieras. Por ejemplo. Tetas. Tetas. Y el juego te lo dice. Y el juego te lo dice. Es muy cachondo. Esto es para cuando hablas online y eso es la polla. Espera, en cambio. Bueno, el caso. Ahora vamos a buscar una partida. A ver si es que hay gente jugando a esto. Que seas otra macho. Que vaya tela. A mí es que el juego me ha hecho gracia, macho. Pero es que tengo que reconocer que tampoco es que sea... Un juegazo. Venga. Vamos a poner inglés. No, que coño. Cualquiera. Cualquiera. A ver si encuentro. Joder. Que me gustaría... Uy, mira este. Mira este. Poniendo esa partida. Vamos a ver como nos folla este tío. Que seguro que este es uno de estos... Uno de estos... Coreanos. Que te hace un... Un Zergus. Que, 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 que. Y te deja... Con el culo. Como es la bandera de Japón. Esperando al anfitrión. No, si este tío estará AFK. Este se está haciendo la paja de las... De las once. Mira, este tío... Mira, este tío se está tocando. No. Vamos a buscar otra partida. Ando. Ay, vaya... Vaya vídeo que me está saliendo la hostia. Bueno. Venga, busca una partida. ¿Qué más puedo decir del juego? Joder. Solo está este jugando, tío. No me jodas. Joder. No me jodas. Igual el modo multijugador, igual no se está vendiendo muy bien. Pero... y que la pelota sigue dando vueltas pues eso que que si encontráis el juego por dos pavos oye yo os invito a que lo probéis aunque sea bajaros la demo porque no es lo mismo ver un vídeo del juego que jugarlo, eso ya os lo digo yo yo conocí el juego viendo un vídeo en Youtube y me pareció un juego muy muy extraño entonces me animé a probar la demo y me gustó me gustó el humor que tiene no sé, tiene algo que engancha al juego sabes ya no está ni jugando vaya tela, vaya tela vaya tela tiene algo que vicia bueno pues vamos a pasarnos una pantalla del modo de historia la pantalla del modo de historia en la que estoy pillado y que sea lo que Dios quiera y ya chapo el vídeo yo no sé ya cuánto tiempo llevo aquí joder joder encima me me cago en la puta encima me he metido en el nivel este de los cojones otra vez vaya tela vaya tela y ni siquiera sé si se estará grabando bien esto estoy usando un programa nuevo de grabación y no sé qué tal estará quedando esto porque le he puesto que lo grabe en HD y esto tiene una mala pinta ya verás tú ya verás tú qué pixelotes venga coño no se puede ah sí mira te puedes mover con el teclado venga vamos a pasarnos al dijón esto vamos a ver la cinemática si carga algún día ah bien y ahí tenés a Baco la presentación del personaje y la animación vale la animación característica de los personajes en plan cuadros artísticos bueno cuadros joder se ha comido un personaje joder vale ahí vale di que sí di que sí di que sí bueno después de esa presentación tan tan jodidamente bizarra mirad cómo mola el mapa coño con nubes y demás joder están todos los mapas están muy bien ambientados bueno y como veis como es un nivel más avanzado tenemos un montón de cositas voy a poner por aquí un helicóptero otro helicóptero que estos le lanzan piedras al enemigo vamos a ponerle algo de dinamita aquí para estorbar la dinamita le rompe joder estoy gastando un huevo de dinero para vallar la dinamita le rompe bastante la estructura de la piedra lo convendría poner algunos mamuts por aquí que estos son unos tocapelotas pero menos que no hay joder ya viene joder encima el tío se ha comprado una una bola en llamas macho que hijo de puta joder la que me ha montado aquí el cabrón este en un momento he puesto ventiladores y la virgen bueno ahí tenemos una especie de mausoleo vamos a romperlo esa nube es una cabrona porque sopla y nos lo van a tomar por culo pero yo salto no no pinta muy bien esto bueno voy mejor que el tío bueno vamos a ir a la par eh estamos cruzando la puerta esta los dos bueno ahí tiene el helicóptero pero no me da joder joder que hijo de puta bueno él también se ha caído a ver si consigo llegar a él joder si me va a romper la piedra en cero coma hay más modos de juego osea más modos de juego hay más tipos de juego respecto a joder macho es que no me sué explicar eh no se que coño me pasa hoy podemos manejar también un cubo no tiene por que ser una esfera obviamente con el cubo es más jodido porque no rueda entonces es más complicado allá va hijo de puta vaya a portazos se lleva el cabrón bueno vamos a añadirle más más putadas yo creo que esto lo ha esquivado yo creo que... si esto lo ha esquivado el cabrón bueno hay bueno a ver que podemos ponerle por aquí oye pues el tío está el tío está bastante puteado eh no ha llegado todavía a la puerta vamos a poner unas ballestas por aquí para que cuando salte le tiren vamos a aprovechar la ventaja táctica no se que cojones me he puesto una pelota angelical no se muy bien que hace esto pero bueno vamos a tomar la ventaja de que salgo yo antes y el va a tardar mucho en salir y así aprovecho y le voy quitando vida a la puerta ahí tomando atajos bueno estoy poniendo mazo de putadas el cabrón vamos a ver si puedo saltar aquí desde aquí perfecto joder estoy haciéndolo de puta madre ahora ahora salto bien 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 cuidado cuidado que cabrón que cabrón lo sabía con la onda expansiva de la piedra que me ha tirado hijo de puta bueno ahí tenéis una llave por cierto la llave estaba en un sitio bastante jodido lo que mola es que como puedes el juego tiene física osea las piedras estas tienen físicas pues puedes aprovechar esas piedras físicas a tu favor no saltándote medio terreno y eso si lo haces bien pero claro también hay que tener en cuenta que que es más jodido de controlar vamos a ponerle alguna putada por aquí este cabrón se lo está haciendo perfecto el terreno se me compensa que te jode que te jode el cabrón mira ya viene ya viene y le he puesto aquí tres catapultas que le van a dar unas hostias las he esquivado todas de puta madre pero este se lo comen mis cojones que este se lo comen vamos a calcular vamos a calcular vamos a calcular cuando pase por esta puerta le voy a meter un casi mejor casi mejor no haber jugado online match porque soy jodidamente malo me había metido una paliza de cojones bueno ahora vamos con la bola esta con pinchos que esta obviamente resiste más daño y hace más daño el inconveniente que tiene es que como nos rompan una capa de piedra el armazón de pincho se va a tomar por culo con lo cual habremos desperdiciado 700 monedas salta cabrón joder joder que ha y bueno joder espérate que todavía me gana y bueno la verdad es que mi intención era otra mi intención haciendo este vídeo era venderos un poco el juego y que lo probarais joder me han roto el armazón que hijos de puta pero me parece a mi que tal como están saliendome las cosas en el vídeo no os estoy vendiendo mucho el juego eh joder joder tenía que haberlo probado en multijugador macho joder macho en multijugador este juego es la polla tienes unas buenas risas porque se dan situaciones muy muy tensas no en plan los dos que van a por la puerta la rompen y tienen que matar al tío antes que el otro joder como se actuaría gritando como una niña joder perfecto bueno pues esto ha sido el jueguecito este y y nos veremos en en otros vídeos para spear game intentaré subir más partes de silent hill 2 y bueno intentaré subir también algunos otros juegos que tengo por ahí en la recámara y que me gustaría enseñaroslos algunos son igual de bizarros que este y otros son un poco más normalitos pero bueno en la tónica no a mi me gustan un saludo y bueno nos vemos en otro vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo